Música Bienvenido a España. ¿Cuáles son las memorias de Valladolid? Sí, tengo grandes memorias. Quería quedarme por dos o tres años. Sin embargo, no sucedió. Pero tengo memorias que recuerdo que son maravillosas. De la ciudad a los fans. Fue dos meses, 45 días. Fue maravilloso. ¿Qué estás haciendo en Madrid? ¿Estás trabajando representando a los jugadores? ¿Es verdad o no? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en eso. Estoy tratando de ver si hay jóvenes talentos que están dispuestos a trabajar mucho. Así que vamos a ver. En el mismo tiempo, jugo tenis. ¿Sí? Mecena jugó tenis muy bien también. Bueno, entonces tendré que desafiarlo a un juego. ¿Qué opinión de Real Madrid? ¿Cuál es tu opinión sobre el equipo de Messina? Bueno, el equipo joven. Estaba impresionado por el número... Llew. Ah, Llew. Llew, sí. Y... Mirotic. El joven. Sí, sí. El joven. Sí. El joven. Tomic. Sí, Tomic. Sí. Me impresionó mucho. Me despido. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Te he ganado el golfo. Me gustaría preguntarles sobre el fútbol italiano. ¿Cuál situación es cierto en este fútbol? Porqueieving por what he wife ¿no? Es de su tiempo. ¿Por qué? No tienen jugadores. No, no tienen jugadores en realidad. Los jugadores, los jugadores interesantes, creo que no quieren sacrificar y llegar al topo. Depende de lo que quieras ser. ¿Quieres ser un jugador ordinario? ¿Quieres ser un jugador buen jugador? ¿O quieres ser uno de los mejores? Depende. Muchos jugadores, o jugadores, no quieren hacer eso. Solo dicen, ok, estoy aquí, estoy jugando. Ok, lo que viene, viene. ¿Qué pasa con Vecina? ¿Cuál es tu memoria de ese equipo nacional de Italia? ¿Sabes ese partido contra España? El final de la Eurobasket. Él es el mejor entrenador en Europa. Ahora puedo decirlo. No lo diría antes, aunque lo sabía. No lo diría antes. Pero él es un jugador. Y lo puedo decir. Lo conocí por muchos años. Y él es el primer jugador. Si tuviera un jugador joven, me gustaría que él los entrenara. ¡Chao! 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 ¡Chao!